Bueno, lamentablemente pues el día de ayer cuando regresaba de la ciudad de Bucaramanga con unos materiales por la remodelación que le estoy efectuando a la casa, me doy la sorpresa que al ingresar a ella, una vez en la parte de las habitaciones me encuentro con que hay un hombre hurtando las cosas, o sea saqueando las cosas, estaba revolcando todo. No grité ni entré en pánico, me vine muy cuidadosamente hacia la parte de atrás sin hacer ruido para buscar ayuda y efectivamente pues afortunadamente sobre la carrera 28 iba pasando una patrulla de la policía y ya inmediatamente me prestaron su auxilio. Bueno, levantó las tejas, revolcó todo, esculcó lo que más pudo, ya tenía seleccionado muchas cosas para llevarse, pero en el momento en que afortunadamente la patrulla de la policía lo captura, tenía dos celulares en su poder. Fui a la fiscalía y efectivamente pues coloqué la denuncia porque pues hay que contrarrestar la delincuencia. Fui la primera vez aquí en Barranca Bermeja. ¿Con su llamado entonces a la autoridad de la mayor atención? Sí, porque yo soy de aquí de Barranca, esa es mi casa, es mi propiedad y hace muchos años que me fui de acá, pero viendo la situación y la economía como se encuentra me motivé a venir a instalar un negocio, pero con una situación de esas es bastante desmotivante. ¡Gracias!